La empresa colombiana de petróleos Ecopetrol entregó 10.000 pruebas antígenas y 6.000 hisopos a la Secretaría Distrital de Salud con el objetivo de fortalecer las estrategias de pruebas PRAS que adelanta a las autoridades para facilitar los resultados y detención de casos COVID-19 en el puerto petrolero. Estamos entregando 10.000 pruebas antígenas con 6.000 hisopos que los pueden ustedes estar viendo aquí que van a permitir que en un proceso muy rápido, en dos horas, realmente se puedan tener los resultados de todo lo relacionado con el COVID-19 para un paciente. Esto es líder, o sea, lo que está adelantando la alcaldía distrital son líderes a nivel nacional. Ellos están saliendo a buscar, están saliendo a protegernos a nosotros como barranqueños y realmente Ecopetrol se une a esta gran estrategia, a una estrategia donde la prioridad es la vida. La compañía de petróleos no descarta seguir promoviendo estas iniciativas de salud para mitigar la pandemia COVID-19 en Barranca Bermeja y el fortalecimiento de los implementos de bioseguridad para reducir las cifras de contagio del virus.